7 para la zona norte del país y 89.9 desde Punta Cana, independientemente del lugar donde usted esté, puede escucharnos y vernos a través de cdnradio.com.do. Antes de entrar a los temas, agradecer a mi querido compañero, colega y amigo y hermano, José Armando Polanco, que estuvo con ustedes el jueves y nos acompaña hoy de nuevo, porque tuvimos que hacer una ausencia no prevista para cumplir con algunas responsabilidades de esas que a uno no quisiera que le ocurran, pero mi sobrino especial, y no solamente especial porque tenía una de esas condiciones de niños especiales, sino porque era realmente especial. Cambió muchas cosas, impactó mucho a mi familia y ha pasado a un mejor lugar al lado del Señor y teníamos que darle su despedida final, como Dios manda. Así que muchísimas gracias a ustedes que mantuvieron la cinturina y agradecer a José Armando Polanco que nos cubrió por esos días. Bueno, lamentando la situación por la que atravesó tu familia. Ok, lamentando la situación por la que atravesó tu familia y me solidarizo ampliamente contigo. Gracias. Gracias. Porque hemos sido amigos de hace muchísimos años y cuando tú me dijiste que viniera, yo obviamente tenía que acudir a estar cubriendo este espacio que día a día sigue teniendo más y más incidencia en lo que es la vida nacional dominicana. Te agradezco por confiar en mí y darme la oportunidad de dirigirme a tu público. Oh, muchísimas gracias, mi querido amigo José Armando, que esperamos tenerlo aquí. Vamos a hacerle un compromiso público, José Armando, que tiene que formar parte de este equipo, porque hace mucho que andaba yo por convencerlo y él estaba medio barajándome, pero siempre las cosas llegan cuando tienen que llegar. Que recordar que ya hicimos radio hace mucho tiempo. Claro, juntos, si nos fue muy bien, ahora nos irá mejor, porque la experiencia no se improvisa, José. Así es. Bueno, señores, hoy un lunes iniciamos la semana cargado de informaciones. Más no se podía esperar. Pero antes de entrar a los temas de la agenda nacional, a los temas duros, ¿verdad? Quisiera solidarizarme y elevar mi voz y aportar el granito de arena que podamos aportar desde nuestro espacio para exigir cero impunidad en el caso de Paula Santana. Paula Santana fue la chica de 23 años que apareció violada y estrangulada y laboraba en la zona franca de las Américas y ella apareció allí en una alcantarilla, en una alcantarilla, después que sus familiares la denunciaran como desaparecida y que se notó su ausencia. La pasada semana, el listín diario, nuestro querido colega Ramón Cruz Benzán, dio la información especialista, único en su fuente de la justicia, hay que reconocer que nadie lo hace como él, y dio la noticia de que la fiscalía, de que el tribunal que llevaba el caso lo archivó porque la fiscalía dijo que no tenía pruebas contra las personas que estaban acusados que eran dos compañeros de trabajo de Paula que fueron quienes dijeron que la vieron por última vez. No estoy diciendo que estas dos personas sean culpables, no lo sé. Si son inocentes, como dice la fiscalía, lo correcto es que sus nombres queden exonerados de todo tipo de lodo que pueda caer, eso es justicia. Justicia no es que un inocente pague por lo que no tiene que pagar. Ahora, lo que no podemos permitir, no permitirle a estas autoridades del Ministerio Público, ni a la Fiscalía de Santo Domingo Este, que es la que tiene la competencia, ¿verdad, José Armando? Sí, puede. De llevar este caso, que nos digan, ¡ay, no, eso se quedó así! No. La autopsia del cadáver de Paula dice que ella fue violada, estrangulada, torturada. Entonces, lo único que hay que hacer es descubrir quién le hizo eso a esa muchacha de 23 años. ¿Quién le hizo eso a Paula? Y no me digan que no, que no, que no se puede investigar. No. Aquí la historia demuestra que nuestras autoridades tienen muchísima competencia para la investigación de los crímenes y delitos, que nuestra debilidad está en la prevención. Bueno, si no, imagínense lo que pasó con el Banco Popular. Ustedes vieron a lo poquito tiempo cómo ya estaban presos los responsables y hasta el que estuvo cerca. A los suegros del presidente Danilo Medina, cuando todavía Danilo Medina estaba en el poder, les robaron y al poco rato aparecieron los trateros, porque aquí las autoridades saben investigar. ¿Por qué no investigan quién asesinó y violó a Paula? Mira, ustedes pueden hacerlo. De lo contrario, la gente tiene la legitimidad de pensar de que aquí se está ocultando algo. De que hay algo más, que hay manos poderosas que quieren que este crimen quede impune. Pero no puede ser y no lo podemos permitir. La autopsia dice que a ella la asesinaron. No es un invento de nadie, es el estudio científico. A Paula la estrangularon y la violaron. ¿Quién lo hizo? Esa es una tarea de las autoridades que no vamos a permitir que simplemente digan que no saben quién fue. Para eso es que ustedes están y ya han demostrado una y otra vez que hay competencia para la investigación de crímenes y delitos. ¿Por qué no lo hacen en este caso? Así que ojalá que la sociedad completa se empodere en este programa, le vamos a dar seguimiento a este caso porque no puede quedar impune. Realmente, como se diría, las autoridades se fueron con el amague porque simplemente vieron dos posibles sospechosos, dos posibles personas que podrían tener algún tipo de vínculo con el caso y dijeron estos son. Al final resultó que, bueno, todas las pruebas que se hicieron no lo señalan a ellos. Pongamos en contexto toda esta situación. A ella la encontraron dentro de una cuneta con signo de violencia y signo de violación. Obviamente, eso no se lo hizo ella. O sea, eso no se lo hizo ella. Ni se estranguló ella, ni se violó ella, ni se metió en la cuneta. O sea, alguien debe hacerlo. Y quizás no fue una sola gente que hizo eso. Entonces, no se queden solamente con el amague, como tú dices. Estos fueron y ya. Deben investigar. Porque para hacer eso, se necesita mucha determinación. Y no solamente eso, sino llevar a cabo una acción que implica violencia. Alguien debió escuchar algo. Alguien debió escuchar algo ahí cerca. Sí. Alguien debió ver algo. Entonces, ¿qué se está ocultando en este caso de Paula Santana Escalante? Es preocupante que esto pase simplemente porque ella sea una muchacha de escasos recursos. Como tú dices, bueno, si hubiese sido una de un apellido renombrado, una de alta alcurnia. Quizás el caso se hubiese esclarecido de una vez. Eso es lo preocupante. Como tú dices, aquí cuando se quiere, se investiga. Porque se descubrió de una vez el caso de los que asaltaron los bancos. Se descubrió de una vez casos que han sido muy complicados y se han descubierto rápido. Entonces, ¿por qué esto no se puede? Que tome su tiempo. Porque ya se vio que se fueron con el amague. Culparon a dos personas que ahora las investigaciones dicen que ellos no tienen que ver. O sea, que no están relacionados directamente con ese hecho. Que se tomen su tiempo, pero la sociedad exige una respuesta de este caso. Y tienen que darla, tienen que darla. Eso no se puede quedar así. No creo, José Armando, que un ministerio público dirigido por una persona como doña Miriam Germán permita que este crimen quede impune. Que simplemente se nos diga, bueno, esto no era, vamos a archivar ese caso. Pero ¿y quién fue que asesinó y violó a esa muchacha? Te digo, ella no se violó, ella no se estranguló, ella no se metió en la cuneta. Alguien lo hizo. Quizá tomará un poco, obviamente va a tomar mucho más tiempo, pero la sociedad lo exige. La familia de ella lo exige. Y todos vamos a exigir que se esclarezca este caso. Porque no es posible que esto suceda y que simplemente se queden, ¡ay! Bueno, mira, vamos a archivarlo. Vamos a archivarlo. O sea, eso no es posible. Así es. Y seguiremos detrás de este caso de Paula Santana porque no se puede permitir. Simplemente no se puede permitir. Inaceptable eso. José Armando, la agenda de hoy ha estado bien cargada ya de los temas de la Agenda País, de las reformas. Y el presidente Luis Abinader esta tarde acaba de anunciar en su semanal, en su encuentro con la prensa de los lunes, la fusión de varias instituciones. Las de mayor impacto son que la fusión entre el Ministerio de Educación y Educación Superior. Ahora va a ser solamente el Ministerio de Educación. Evidentemente que el 4% lo van a dividir para las dos instituciones. ¿Cómo llegamos a esta conclusión? Porque más de un periodista de los que asistieron a las ruedas de prensa hoy, le preguntaron al presidente Luis Abinader y al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y entonces en la forma de la envoltura de la respuesta, usted se da cuenta que es para que el 4% sirva para los dos ministerios, para que cubran los gastos de los ministerios. Y yo estoy de acuerdo, pero para que quede claro que el 4% va a ser ahora para Educación Superior y para Educación. Bueno, habría que ver porque la ley establece una cosa, el 4% para la educación, pero no se especifica si es para la educación en sentido general. Es la educación inicial, dice. Es la educación inicial, exactamente. Entonces habría que reformar esa parte de la ley porque hay un englobado de lo que se destina para educación, pero no tiene que ver con Educación Superior, también Infotech recibe parte de esos recursos, todo lo que tenga que ver con educación y con formación. Hay un presupuesto global para todo eso, pero el 4% es para la educación inicial. Sí, eso es lo que dice la ley. Habría que ver entonces... O más bien la educación pre-universitaria. Exacto, exacto, la pre-universitaria. Entonces habría que ver cómo se modifica esa ley, que habría que asignar muchos más recursos, porque obviamente con las universidades es un tema también complicado. Y el tema de las becas y todo eso, sobre todo el Ministerio de Educación Superior. ¿Qué va a pasar con todo eso? Porque las becas tienen un presupuesto muy alto. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar con muchos temas que hay pendientes que tienen que ver con educación directamente, educación pre-universitaria? Sería bueno ver qué sucedería. Obviamente todo esto va al Congreso porque son ministerios y eso está creado por ley. Y habría que ver las leyes también, modificar las leyes o derogar alguna que otra ley, para que se pueda hacer esta fusión también con los ministerios de Economía. Sí, también se fusiona. Y el Ministerio de Hacienda también se van a fusionar. Y ahora va a ser el Ministerio de Hacienda y Economía. ¿Y qué va a ser Pavel? Bueno, no sé cuál se va, si se va a ir o se va a... No, es Pavel que se va evidentemente. Bueno, Pavel no del PRM. No, porque dice, mira, Hacienda y Economía. Hacienda sigue siendo Hacienda. Bueno, está bien. Y yo no sé. Ahí tú tienes un problema porque Pavel no del PRM ni Hochi tampoco. No, pero Hochi es del proyecto de Luis Sabinader. Pavel es un poco más sociedad civil. Sí, claro, pero no son PRMistas netos, como se puede decir. No, pero aquí vale más el del Luis que del PRM. Habría que ver porque cada institución tiene un rol definido en lo que es el Estado, en la función del Estado. ¿Cómo se va a hacer todo eso? Al Ministerio Administrativo de la Presidencia, ahora va a ser Secretaría de la Presidencia. Realmente eso no llegó, o sea, eso se hizo Ministerio hace poco porque eso siempre fue un secretariado. Sí, un secretariado. Devolverle la formalidad anterior. Pero me imagino que en términos de funcionalidad seguirá siendo lo mismo. También hay una fusión, aquí lo anunció Gloria Reyes, entre Súperate y Hades. Va a pasar a ser lo mismo, que nunca tuvo sentido. Que aunque Hades puede ser un departamento de Súperate, en los gobiernos anteriores, especialmente el de Danilo Medina, siempre fue un conglomerado y se manejó todo desde el gabinete de políticas sociales. Pero en este gobierno se puso un jefe en cada área. Ustedes han visto los escándalos que ha habido con el tema de las tarjetas. Lo de las tarjetas nunca fue Gloria Reyes, hay que decirlo responsablemente. Fue Hades. Pero como lo popular, lo que la gente identifica es el programa, la tarjeta Súperate, entonces todo el mundo, Gloria terminó pagando en términos de imagen los platos rotos de esos escándalos, ese mal manejo que había en Hades. En varias ocasiones, varios escándalos ha tenido ese departamento. Vamos a ver si ahora ya se aplacan un poco los ruidos. Y del gabinete de políticas sociales también había una fusión entre los comedores económicos y el plan social de la presidencia. Me parece muy bien eso, porque nunca tuvo sentido. ¿Qué tantos programas son esos? Pero no solamente se van a fusionar unas, también se van a eliminar otras, por ejemplo. Las que van a eliminar. La caja de ahorro para los obreros de Montepiedad. Montepiedad van a cerrar. Se fue a pique. Y hace unos minutos, Wellington Félix Grullón Mercedes, que es el director todavía de esta institución, metió un comunicado agradeciendo al presidente la confianza depositada en él por ponerlo al frente de esta institución. Y él decía, dicen en el comunicado, que él sabía desde el inicio que lo nombraron que esa institución se iba a eliminar. Y sin embargo, él siguió trabajando con todo su empeño, con todos sus esfuerzos, para que esto pudiera ir funcionando hasta el momento ahora que ya que se elimine definitivamente. Ya le está agradeciendo. Desarrollo provincial también va a pasar a fusionarse con el Ministerio de Vivienda, lo va a asumir el Instituto Agrario Dominicano. Lo que no tiene razón de hacer hace muchos años. Por supuesto. Porque la reforma agraria aquí, eso parte de la historia. Claro, ya el papel que esa institución, el IAD, iba a jugar, ya la jugó. Entonces, ahora lo que queda de eso va a estar bajo la directriz del Ministerio de Agricultura. El gobierno también anunció, especialmente el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, algunas... Bueno, es bueno aclarar antes de entrar a este tema. Que el presidente Luis Abinader dijo que cualquier otra información con relación a eliminación, fusión y, vamos a decir, reordenamiento de las instituciones públicas serán menores. Porque ya estos son los cambios más trascendentales. Es decir, que lo que se estaba esperando con relación a la fusión, eliminación de instituciones, es esto, lo más importante, lo que se presentó hoy en la semanal. También hay que decir que el presidente Luis Abinader, allí dio garantías de dos cosas. Y no dio ninguna garantía de que todo lo que tiene trabajo va a quedar. En una de las preguntas que hizo uno de los periodistas, le decía que qué van a hacer. Y él dijo, bueno, hay personal muy calificado, ese personal debidamente evaluado pasará a otras instituciones, de las fusionadas, a dar sus servicios. Otros que tienen mucho tiempo en instituciones públicas, pues esos van a tener una pensión. Y él dijo, y habrá otro personal que tendrá que salir. Aunque el ministro de Administración Pública, Simón Fromm, ha insistido que esto no va a repercutir en la cancelación masiva de empleados públicos, la verdad es que sí. Y hay mucho nerviosismo en estas instituciones que van a ser eliminadas, las que van a ser fusionadas, con relación a la estabilidad laboral de este personal. También, entonces, como parte de todo este reordenamiento y eficientización del gasto público, como lo ha denominado el presidente Abinader, dijo que hay un tema de reducción de los viajes al exterior, de las memorias. Ustedes ven esos libros hermosísimos que imprimen las instituciones públicas para darse publicidad o para darle a ganar un dinero a alguien, diría yo que es, porque están plasmados de muchísimas cosas irrelevantes y muchísimas mentiras. Porque ustedes saben que el papel y el lápiz lo aguanta todo. Y para eso nosotros pagamos, para que en esas hojas satinadas, bellísimas, con unos diseños extraordinarios, nos plasmen un reguero de mentiras, las instituciones públicas con nuestro propio dinero. Entonces, eso no va. También el montaje de eventos innecesarios. Aquí quiero hacer una paradita y quisiera que José Armando nos dé un poco de luz con relación a cómo es que funcionan los 14 carriles del kilómetro 9. Lo digo porque allí no se inauguró esto completo. ¿Fueron dos carriles? Se inauguraron cuatro de la huilada, más o menos. Bien. O sea, serían seis de la huilada. Pero no es que se han inaugurado los 14 carriles como informó Obras Públicas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No, pero los 14 es completo ya. En sentido general. O sea, entre todos. Sí, pero que no se inauguró todo. Pues es que había una parte que estaba funcionando. Se inauguraron los que se hicieron. Sí, más o menos. Ajá. Pero vamos a ver cómo es el asunto. El tema es que Obras Públicas ha hecho este anuncio y dijo el ministro, aquí no se está llamando Licho Matos, vamos a ver qué es lo que Licho tiene que explicarnos. Licho. Licho. Bueno, buenas. Ya me he dicho una noche, te sigo, te escucho todos los días. Estamos en el aire, cuéntanos, ¿qué explicación? Mira, mira, manito. No, se hizo un acto de curación porque el proyecto no está 100% terminado. Lo que fue que nosotros, encabezado por el ministro, concluimos que la parte importante es la circulación y como ya están listas los carriles, los 14 carriles para la circulación, mientras se trabaja para la terminación de la parte lateral, de la ornamentaría, como dicen los ingenieros, que circulen los vehículos. Había circulando seis carriles y habían ocho, que eran cuando se construyeron los puentes. Esos estaban todavía sin circular. Hoy se abrieron, se anexaron para la circulación los ocho carriles construidos nuevos y se llegó entonces a los 14 carriles. No se hizo un acto de inauguración porque no hemos terminado el proyecto, solo hemos decidido que la circulación se inicie por los 14 carriles para que no haya un entornamiento innecesario. Licho, ¿cuándo está pautada la inauguración? Es cuando, bueno, final del año. Al final del año. Va a estar lista. Debo decirte que estaba pautada abrirse a las siete. No se abrió a las siete. Se abrió cerca de las ocho y algo. Y eso provocó el mismo entaponamiento de ayer, antes de ayer y cosas. Pero inmediatamente se abrió a las ocho y algo. Ya ve a ver, nosotros hemos hecho varias imágenes. Esta tarde a las cuatro, a las cinco, a las seis. Y ese tránsito está súper fluido. Es decir que no hay manera de obviar que ha sido una decisión correcta. La circulación por ahí es ágil. Es ahora sin tapón. Licho, Licho, me escucha. Aquí un usuario de esa ruta, José Armando Polanco. Licho, me escucha. Tu antiguo amigo, José Armando Polanco. Mira, tú sabes que esa es mi ruta de los alcarrizos. Yo vengo todos los días por ahí. Hoy la situación se complicó. ¿Sabes por qué? Porque no abrieron el contraflujo. El carriz que se abre en la otra marginal, en la marginal norte. Se cerró ese contraflujo. Entonces, regularmente, eso sirve de desahogo. Y, más o menos, el tapón empieza desde el kilómetro 13, más o menos, por ahí, hasta el kilómetro 9. Es verdad que hoy se circuló rápido. Un poco lento, pero realmente se pudo mover. A mí me toma una hora, más o menos, llegar de entrar a los alcarrizos hasta el kilómetro 9, por el contraflujo. Y hoy me tomó el mismo tiempo, casi, con el contraflujo cerrado. O sea, que sí circuló, realmente. Pero el tapón se extendió mucho más para atrás de los alcarrizos, cuando realmente no llega. El error estuvo ahí, y no es de ustedes, obviamente, en cerrar el contraflujo. Yo entiendo que querían probar, querían probar la viabilidad de los carriles a esa hora de la mañana. Yo estaba ya en el kilómetro 9, antes de las 7 de la mañana, y sí estaba circulando, realmente. Pero el tapón se extendía mucho más del entrado al carrizo. O sea, se hizo más largo del tapón que lo usó. Largo, pero circulaba, lentamente, pero circulaba. Ya. Bueno. Hacerte tu conclusión, que fue el contraflujo al cerrarse. El contraflujo es una vía que se toma contraria a la que va hacia Garcibao. Exacto. Cuando vienen de allá, sobre todo por lo elevado, por el Carrefour. Sí. Hoy se cerró. Exacto. Parece que para probar. Exactamente. Esto es una decisión que, como dije, 6, que yo no te la puedo explicar, pero eso fue lo que pasó. Ahora, mañana yo tengo la esperanza que el tránsito va a ser como está circulando en la tarde de hoy. El que tiene la esperanza soy yo que tiene que coger ese tapón. Gracias, Alicia Matos, director de comunicaciones de Obras Públicas, que ha tenido la distinción, se ha tomado un tiempo para llamar a nuestro programa y explicarle a la gente porque este tema de los 14 carriles generó muchísimo ruido en la gente porque en el instante la gente no sintió esa mejora en la circulación del tránsito en el kilómetro 9. Ahora, pero este tema lo que lo traigo es porque para vincularlo al anuncio de la eficientización del gasto y a la reducción de gasto que anunció el gobierno, como por ejemplo, eso de fusión de instituciones para gastar menos. Y ellos hablan de un ahorro de hasta 25 mil millones de pesos, según el ministro de Hacienda y Simón Fraun, ministro de Administración Pública. Entonces, ahí el tema de los libros, las memorias lujosas para escribir mentiras, no va. Los viajes al exterior tienen que tener una autorización, o sea, tienen que ser muy necesarios para que usted salga del exterior con dinero público. Esas son de las medidas. Otra es el tema de los eventos. Aquí voy, que por eso vino el tema de Obras Públicas. Que aunque no hicieron un acto de inauguración, pero este gobierno, tanto al inicio de esta gestión como de la anterior gestión, ha mostrado una ansiedad inocultable por hacer eventos para decir que está inaugurando cosas. Por ejemplo, inauguran las obras antes de terminarlas. No, vamos a inaugurar un tramo de tal o cual avenida. Así ocurrió con dos kilómetros del muro fronterizo. De 58 kilómetros que tenía la primera etapa, hicieron dos y armaron un tremendo acto para inaugurar dos kilómetros. ¿Ustedes creen que eso tiene sentido, señor? Dos kilómetros del muro. Entonces, para eso hacen toda una parafernalia y llegan con su caterva, no con su recua de influencer, con todo gasto pago, como se van a Fitur y ese tipo de cosas, con dinero público pago. Entonces, haga un solo acto. Eso es una forma de ahorrar también, presidente Binader. Sobre ese asunto. Deben de estar inaugurando tramos, porque parece que hay alguna empresa, diría yo, no es que me consta, pero con esta ansiedad que se quieren montar actos públicos gastando dinero para inaugurar tramos de proyectos o etapas de proyectos, me parece que no va. Y ahí se pueden ahorrar unos chelitos, se pueden ahorrar algo. Porque, ¿cómo usted me dice a mí que usted va a inaugurar un tramo de tal cosa? Hay obras que llevan hasta cuatro y cinco actos para inaugurarse, porque es por etapas y por tramos y por kilómetros y por área y por emergencia y no sé cuántas cosas y por remozamientos, una cosa impresionante. Entonces, ahorrense unos chelitos ahí y también el ministro de turismo, que todos los meses alquila un hotel para hacer una rueda de prensa, para anunciar la llegada de turistas. Haga una nota y mándela a los medios. Entonces, usted ve un reguero de influencer difundiendo, repitiendo lo que dice el ministro de turismo, que repitan, y uno dice, pero ¿por qué tanto amor? Sí, él mismo. Entonces, una cosa impresionante, este amor que tienen los influencers por David Collado y su gestión, y yo no sé si es por amor al arte, porque él dice que no le da un chelito a nadie, pero ese es el hombre, tiene una suerte para que lo quieran. Mira, yo tengo con el asunto de publicitar las actividades, y eso que decía el ministro, de hacer ese tipo de actividades para publicitarse. En comunicación gubernamental, las cosas se deben comunicar, porque hay un principio que dice, comunico, gobierno bien, pero comunico mal. O sea, los gobiernos tienen que comunicar las acciones que realizan, porque necesitan la legitimidad de la población. O sea, si tú no haces nada, o haces mucho y no lo comunica, la población no te va a legitimar tu proceso. Entonces, con ese punto deben tener cuidado. Hay actividades de verdad, por ejemplo, David Collado hace una actividad todos los meses para romper su propio récord. Pero esas actividades, bien se podría, como tú dices, Yanessi, dar a conocer a través de una nota de prensa. Pero hay actividades que sí el gobierno debe darlas a conocer, porque es la única manera de que la población sepa lo que se está haciendo. Y eso obviamente le da legitimidad al gobierno para que pueda aprobar las medidas que se están haciendo. Obviamente todo esto tiene un costo que al final es electoral. O sea, si el gobierno no comunica lo que está haciendo, electoralmente no le va a ir bien. Con eso deben tener cuidado realmente y saber cuáles actividades hacer y cuáles no. David Collado, obviamente, que a partir de ahora ya tendrá que mandar su nota de prensa y todo eso. No, porque él dice que eso es, que el sector privado le paga todo eso para que le digan que él es lo más lindo, bello. Ah, bueno, pues si es el sector privado perfectamente, entonces lo que tiene que decir al final de la actividad, que esta actividad fue costeada con los recursos de fulano, 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 fulano. No, pero, espérate. Simplemente. Espérate, para yo hacerte una pregunta. Y todo queda bien. Muy bien. Ahora, a cambio de que ellos son tan generosos con David, por nada, por amor a nadie, por su bellas caras. Bueno, puede ser, porque quizás el mismo sector turístico que se beneficia de esas cifras puede ser que esté costeando todo eso. Puede ser que sí, pero lo que debería decir entonces al final de la rueda de prensa o de la actividad que le hace, porque no da rueda de prensa, sino que presenta datos, esta actividad fue costeada por fulano, fulano, fulano. Simplemente. No, patrocinada. Patrocinada por... Pero desde cuando un sector privado tiene que patrocinar eventos del sector público, ¿a cambio de qué? Porque tiene que ser a cambio de algo. Porque a mí no me venga con ese cuento, porque por tu linda cara yo me voy a pasar todos los meses gastando muchísimo dinero en publicidad, del dinero que se gana el sector privado, para que él diga, pues se haga promociones para su candidatura presidencial, a cambio de nada. Puede ser que los mismos que se benefician de las cifras del turismo, puede ser que te... Sí, lo voy a pedir que al final diga, me patrocinó Yanis Espina, José Armando Polanco, dieron tanto para esta actividad y bien. Pero a mí me gustaría que me digan el por qué ellos lo patrocinan. Pero sí reitero que el asunto de publicitar las actividades que se hacen es necesario. No se pierdan en eso. Al ministro que lo tenga pendiente, porque si no se comunica lo que se hace, eso tiene un costo. Y al final es político. Y al final ese costo es en las urnas. Si usted no comunica lo que hace, adecuadamente la gente no se entera. Y si no se entera, obviamente no va a votar por usted. Esa parte deben verla. También el asunto de la publicidad. Lo que no se publicita, o se da publicidad a ese asunto, la gente no se entera de lo que pasa.